La naranja de esas frutas que puedes comer de diversas maneras, desde un jugo en la mañana, en una ensalada o gajo como colación. Sin embargo, más allá de ser una fruta complemento, la naranja tiene grandes beneficios para adelgazar, por lo cual se convierte en una fruta aliada para bajar de peso. La naranja contiene pectina, caroteno, potasio y flavonoides, aumentando la absorción de calcio, fósforo y flavonoides que funcionan como antioxidantes para el organismo. Además de aportar vitamina C, si se consume entera, aportará fibra. Esto debido a la pectina que ayuda a limpiar el colon, reducir el colesterol, mejorar la digestión y acelerar el metabolismo. Un vaso de zumo de naranja contiene el 50% de la vitamina C diaria que necesitamos. El zumo de naranja puede ser tan beneficioso como comer la fruta entera, siempre que sea 100% natural y que no esté cargado con conservantes, adictivos ni azúcar. Lo más parecido a comer una naranja sería beber un vaso de zumo de naranja pasteurizado, recién exprimido. La piel y la pulpa de las naranjas tienen considerables beneficios para la salud, pero se puede obtener la mayoría de los nutrientes más inusuales y componentes beneficiosos del zumo de naranja recién exprimido. Puedes tomar un zumo de naranja recién exprimido cada mañana al levantarte, para merendar o en cualquier otro momento del día. Escoge cuando un zumo de naranja puede ocupar un lugar importante en tu dieta y no dejes escapar la oportunidad de beneficiarte de todas las propiedades que los zumos de naranja tienen que ofrecer.